No te dejare vivo para que te marches asi ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Mis paredes, acá hay 20.000 paredes Yo me encargo de esto No, este de acá está un poco en la caja ¿Qué jugada fue esa? Mátate, mátate al otro tonto que lo va a revivir Muchísimas necesitan un poco que lo revivir Bueno ¡C -, zo's Hijole Yo creo que no se va a poder No Here Es mission Unless Patricio, ¿estás loco? No, estoy caliente Uh, estuvo cerca ¿Acaso no lo has visto a mí? Ahora sigues tú Estoy rodeado de tontos Hasta la próxima Recuerdenme como un héroe Todos se murieron Fin Problema resuelto Y uno nuevo empieza Corre, no mires atrás Ahora al revés Creo que he visto a un tito gatito En ese momento Cell sintió el verdadero terror Double kill Que éste Pie El cierto es Yo tengo aquí Gracias.